Este domingo el Partido Popular ha presentado a los candidatos para la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la Capital. Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida serán los encargados de defender los intereses del Partido Popular en las próximas elecciones de mayo. En su primer discurso como candidata, Isabel Díaz Ayuso ha reivindicado su formación como el muro de contención de la izquierda en Madrid, combatiendo el comunismo rancio y el odio y fomentando la unidad de España. Mi verdadero compromiso, además de con los jóvenes y con el futuro, va a ser España. Por su parte, José Luis Martínez Almeida ha querido dar las gracias públicamente a Esperanza Aguirre por haber conformado gran parte de sus principios y convicciones. A una persona por la que estoy en política, por la que volví a política y que ha formado gran parte de mis principios y mis convicciones. Gracias, Esperanza. Almeida se ha reivindicado como el alcalde que hará más libre a Madrid. Nosotros ponemos el punto de salida, nosotros pondremos la igualdad de oportunidades. Pero serán los madrileños, cada uno los que decidan dónde hay que llegar. La expresidenta regional y exportavoz del Grupo Municipal Popular, Esperanza Aguirre, se ha mostrado muy contenta con la designación de los candidatos madrileños. Magníficos perfiles para defender la ideología del Partido Popular. Ante un abarrotado teatro Goya, líder del PP se ha mostrado orgulloso de Ayuso y Almeida, en quien confía para liderar el cambio también en Madrid. Madrid se convierte en el mascarón de proa frente a las malas políticas de la izquierda. Y llegáis y ganaréis y gobernaréis en uno de los peores momentos para España. Y ha aprovechado su intervención para cargar contra el presidente del gobierno por su intención de seguir en el poder hasta 2020.